Este es el equipo Real Buenavista, equipo de fútbol femenino que adelanta sus prácticas con miras a participar en distintas ajustas deportivas tal y como lo explica su entrenadora. ¿Para qué nos preparamos? Son niñas en proyección para participar el próximo año en los Juegos Intercolegiados, pero a su vez ese año se preparan para participar dentro de las escuelas de formación del INDERBA, los festivales que hacemos allá. Hay niñas en la comunidad y también la gran mayoría son del sector de la Comuna 4 del Colegio Real de Mares. Trabajamos mucho en el fútbol, pero también los valores de ellas, la parte física, la parte técnica, la parte teórica, práctica y todo. Enlace Noticias acompañó las prácticas del Club Femenino de Fútbol Real Buenavista y dialogó con ellas sobre lo que esperan de este club. Pues yo empecé a entrenar desde este año y pues sí, es un buen equipo, exigen mucho y pues me gusta como la profesora nos da las órdenes y todo eso. Para aprender, muy chévere y poder aprender más del fútbol. Va muy chévere porque tenemos recreación con ellas y aprendemos a jugar algo que a nosotras nos gusta porque por eso estamos entrenando acá. Por lo pronto estas jóvenes del Real Buenavista continúan sus entrenamientos en esta cancha conocida con el nombre de Olímpica en la Comuna 4 de la ciudad.